Nuestra historia comenzó hace nueve años, 92 días, 7 horas y 27 minutos, bueno, 28. Fue hace 6 o 7 años. Y hoy hemos tomado la decisión de casarnos. Y queremos que las personas más importantes para nosotros sean testigos de nuestra historia. Y por favor, no quiero dejar de contar con su presencia. Ah, y no olviden la mesa de regalos, eh. ¡Fernando!